Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Vamos a dar inicio a la sesión número 12 de nuestro Congreso Argentino de Musicología, en este caso Músicas Coloniales, que tengo el honor, el privilegio de poder moderar. Y vamos a iniciar entonces con la primera presentación de Lucas Rechitelli, Magnificat Cantichimei Traditionem Aproximaciones Analíticas a Tres Magnificats Polifónicos de la Catedral de México. Lucas es becario doctoral del CONICET, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro del Grupo de Musicología Histórica Córdoba, también radicado en esa facultad. Adelante Lucas, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Clarisa, una alegría estar en otro Congreso Argentino de Musicología. Comienza. Previo al desarrollo del trabajo, quisiese comentar algunas adaptaciones que he debido hacer desde el momento de redacción del resumen, hace un año y medio y esta instancia. Allí señalaba una vacancia de abordajes comparativos fundados en la técnica musical para el corpus que me proponía abordar. En aquel momento mi búsqueda bibliográfica no había dado con algunos textos que sí abordan esta vacancia, dedicándose al segmento de la muestra correspondiente a los Magnificats de Hernando Franco y Francisco López Capillas. Entre estos textos destaco las referencias de Joseph Matthew Sargent y Luis Felipe Barnola que consigno en pantalla. Allende la consulta obligada de algunas obras monográficas no comparativas sobre los compositores, como la tesis de Robert Johnson sobre los Magnificats de López Capillas. Estos emergentes me han motivado en el transcurso de la investigación a cambiar el foco original del resumen para pasar a concentrarme en el total de los Magnificats de nuestro tercer compositor, Manuel de Sumaya, cuyo abordaje sistemático sí persiste como una vacancia. Allende el cambio de foco, mantendré el enfoque comparativo. El objetivo de este trabajo será caracterizar los tres Magnificats en polifonía de fascistol de Sumaya, situándolos en el contexto del repertorio de Magnificats del estilo, producidos por sus antecesores principales en el género en la Catedral de México, Franco y López Capillas. En la muestra incorporo también otros casos puntuales que corresponden a la capital virreinal. En el corpus consideraremos solo obras de stile antico sensu stricto, música vocal a capela, en un conjunto reducido de voces, cuatro o cinco, y dentro de los parámetros generales de la polifonía renacentista. No incluiremos por ello composiciones policorales en stile moderno o en stile misto para el mismo género. En este camino nos interrogaremos. ¿Glorifican los cánticos de Sumaya una tradición de composición polifónica en México? O siendo más pragmáticos, ¿se puede hablar de una tradición de composición de Magnificats en música de fascistol en México? El género del Magnificat con su fuerte afincamiento en las convenciones resulta especialmente propicio para el examen de esta cuestión, tanto por el alto grado de codificación de dichas convenciones, cuanto por el margen de inventiva personal que entraña la resolución de las mismas dentro del estilo de cada compositor. En lo sucesivo, intentaré identificar algunas trazas de las respuestas personales que los antecesores de Sumaya dieron a aquellas convenciones que puedan persistir en el discurso del maestro del XVIII, permitiendo aproximar una idea de tradición que a nuestros fines será examinada en función de una transmisión de rasgos particulares, más allá de una posible difusión, entre comillas, universal de la convención. Convenciones. Tal como explica Joseph Matthew Sargent en su fundamental estudio sobre el Magnificat polifónico en la España del Renacimiento, hacia mediados del siglo XVI cristalizó un conjunto de convenciones con un carácter definitorio para el género, y cito, una serie de prácticas convencionales dieron forma al Magnificat de una manera decisiva, en una medida mayor, podríamos decir, respecto de otros géneros polifónicos, definiendo rasgos tan fundamentales como su estructura formal, diseño melódico y perfil cadencial. Arraigadas en la tradición centenaria del canto monofónico del tono del cántico, estas convenciones permearon la mayoría de las composiciones polifónicas, fin de cita. A partir del análisis de un corpus amplio de Magnificats españoles entre circa 1540 y 1620, el autor destila estas convenciones que se presentan en amplio número. En pantalla aparece una síntesis de las mismas, organizadas en cuatro categorías. Algunas de ellas no se desprenden específicamente de la práctica monofónica del cántico con su tono. No obstante, en palabras de Sargent, cito, su ubicua presencia dentro del repertorio español resulta evidencia de un impulso distintivamente convencional, conforme, que gobierna estas piezas, fin de cita. Este proceso de definición convencional de las características del género coincidió con un momento singular en la historia de la teoría musical, en el que comenzaban a aparecer poéticas que iban más allá de la tradicional enseñanza de las buenas prácticas del contrapunto y ofrecían lineamientos específicos para la composición en diversos géneros de la misa al madrigal. Así, nos llegan por escrito algunas comprensiones testimoniales y eucrónicas de los rasgos que, por esos tiempos, se esperaba hallar en el género. Entre estos testimonios aparecen el pionero de Pietro Poncio, de 1588, y 25 años más tarde el de Pietro Cherone, que lee y reelabora al primero. Varios de estos lineamientos coinciden con las convenciones que, siguiendo a Sargent, se identifican en el análisis desde cuestiones relativas al manejo del tono del cántico, a patrones texturales usuales, organización cadencial de cada versete polifónico, entre otros. En una tradición continuada de ejecución y composición de polifonía de fascistol, esto es, en el marco del comúnmente llamado stile antico, este conjunto de lineamientos seguirá ejerciendo una considerable influencia por más de un siglo. Así, no resulta sorprendente que una lectura vuelo rasante de los tres magníficas de fascistol, compuestos por Sumaya y por otros compositores activos en México en el siglo XVII, muestre un sostenido compromiso con las convenciones, en aspectos tales como patrones texturales, cuestiones de estilo y artificio contrapuntístico de los versetes, uso del material del tono del cántico y sintaxis cadencial, entre otros. Para proponer un análisis que vaya más allá del cumplimiento de la convención en abstracto e ingresar en la factura precisa de cada compositor, en lo que sigue me concentraré en dos conjuntos de convenciones, las relativas al tratamiento del tono del cántico como cantus firmus y otras correspondientes a la configuración de las texturas, con especial énfasis en el modo de elaborar el versículo V del cántico Et misericordia. Al tiempo que señalaré algunas particularidades del estilo de Sumaya, intentaré mostrar que las características, como en otras dimensiones de la investigación más amplia que motiva esta ponencia, se observa que la inclinación de Sumaya hacia uno u otro de sus potenciales modelos, Franco y López Capillas, no es unívoca. En diferentes niveles, ambos antecesores aportan pautas de trabajo que son luego incorporadas por el maestro del XVIII como trazas de una hipotética tradición. Cantus firmus Entre los lineamientos para la composición de magnificas de teóricos como Poncio y Cherone, ocupan un lugar central las maneras en que se puede incluir el tono del cántico en los versetes polifónicos. Esta inclusión opera como garantía de solemnidad y autoridad en el género, al tiempo que permite inscribirlo en relación con su función litúrgica, siguiendo a Sargent. Cherone expone ocho maneras en las que se puede operar en relación con el canto llano y recomienda introducir variedad en su aplicación en el curso de la composición. En pantalla puede verse un esquema de estas posibilidades. Entre las maneras varía la relación entre el material preexistente y el material libre y sus posiciones a lo largo del versete. En cada uno de los tres compositores en los que nos concentraremos aparecen estas alternativas en ocasiones combinadas. Oigamos un ejemplo del Magnificat Primitoni de Sumaya en el que se combinan las maneras 1 y 4 de Cherone. Paráfrasis al inicio en todas las voces Pido disculpas porque vamos a escuchar una maqueta, no una grabación de un coro verdadero. Pido disculpas porque vamos a escuchar una maqueta, no una grabación de un coro verdadero. En el pasado se ha comentado que el tratamiento del Cantus Firmus por parte de Sumaya en estas obras no es tan estricto como el de sus predecesores. Robert Stevenson fue terminante al respecto. Cito, en cada uno de los tres Magnificats, Sumaya rehuye los procedimientos eruditos y nunca cita rigurosamente la fórmula melódica del tono. Aquí trataremos de mostrar, fin de cita, perdón. Aquí trataremos de mostrar otro panorama para estas composiciones. Si examinamos los Magnificats en los primeros tres tonos de nuestra terna de compositores observaremos que el joven Sumaya no solo cita textualmente el tono en varios versetes polifónicos sino que además lo hace incluso más rigurosamente y con más consistencia que su predecesor del siglo XVII, López Capillas acercándose así en este dominio al más antiguo Hernando Franco. Analicemos estos procedimientos con mayor detalle. A los fines de este análisis nos valdremos de la expresión Cantus firmus para referirnos a una disposición inextenso del material del tono del cántico en valores largos. Además, propondremos una distinción entre un Cantus firmus total en el que el material del tono aparece a lo largo de una voz en todo un versete polifónico es decir, esta voz no presenta en ese verso materiales de invención libre y un Cantus firmus parcial en el que la voz presenta el procedimiento solo en un fragmento del versete total. En la pantalla aparecen las equivalencias con las maneras de Cherone que vimos anteriormente. En los esquemas que se ven a continuación hemos consignado los procedimientos de Cantus firmus total en los Magnificats de Franco para los primeros dos tonos y en los tres de su malla respectivamente. Los Magnificats de primer y segundo tono de Franco dan muestra de que el compositor da un buen lugar a los procedimientos de Cantus firmus total en sus composiciones del género en ocasiones glosándolo internamente especialmente en segmentos cadenciales o bien transportándolo a una altura que no es la predominante en la composición polifónica. Si se observa la producción de su malla también se notará que el procedimiento cumple un rol estructural presentándose en al menos dos de los seis versetes polifónicos en cada caso. Aunque sus transposiciones son quizá más frecuentes que las de Franco su malla sigue priorizando la cita textual del cántico. Sus floreos cadenciales son incluso más discretos que los del maestro del 1500 y las modificaciones interválicas son mínimas en los tres Magnificats. Si se comparan los, por ejemplo, los tenores del versículo 7 de Posuit potentes de los Magnificat primitoni de ambos compositores se notará que la rigurosidad del procedimiento es equivalente contrariando la apreciación de Stevenson. En el caso de López Capillas, en contraste el uso estricto del Cantus firmus total recordamos a lo largo de toda una voz en un versete es más bien exiguo. De los Magnificats en tonos 1 a 3 del ciclo octotonorum del compositor sólo un versículo, el 3 del tono 2, recurre al procedimiento. En su lugar se priorizan presentaciones más fragmentarias del tono se da una preferencia por la opción del relevo del procedimiento de una voz a otra y en ocasiones hasta se plantea un cambio de repercusa dentro del mismo versete como se ve en el siguiente ejemplo. En virtud de estas observaciones se extrae entonces que al menos en el aspecto más general del tratamiento del Cantus firmus total en las composiciones de Sumaya percibimos un acercamiento a los planteos más tradicionales de Hernando Franco mientras que la figura intermedia López Capilla se muestra más heterodoxa. No obstante, será en parte para esta mayor rigurosidad de Sumaya en el procedimiento la que dará lugar a algunas de sus propuestas más renovadoras en el terreno de la textura lo cual nos conduce a la siguiente sección. Es sabido que un rasgo común de los Magnificats es que uno de sus versetes internos presente una textura reducida y que el versete final la amplíe añadiendo una o más voces. Cerones le codifica en 1613 del modo que indica la siguiente cita está en libertad del compositor de hacer a menos voces cualquier versete de los de medio verdad es que lo más acostumbrado es y aquí acoto sintetizo en los versículos 5, 7, 6 u 8 además al respecto del estilo sostiene cito en su tejedura se usa más industria y mayor artificio fin de cita y a esto se suma el comentario sobre la doxología se puede ordenar en canon y añadirle una o más voces. En este punto es necesaria una breve aclaración que es que en la composición de Magnificats polifónicos y de otros géneros asociados a los salmos desde el siglo XVI lo usual es que los compositores musicalicen solo o los versículos impares o los versículos pares y que los restantes se sigan cantando en canto llano de manera alternada con la polifónica. Esta aclaración es importante para lo que viene. Seguimos Si se examinan los Magnificats de Hernando Franco se observará que los versículos privilegiados para la reducción se encuentran entre los prescriptos por Cherone y cristalizados además previamente en la figura de Cristóbal de Morales. Solo un caso la musicalización del sexto tono impar se aparta de esta norma. En los casos de Franco y Sumaya en tanto la reducción sobre el versículo 5 en misericordia ya es completamente estándar. Por su parte la ampliación textural de la doxología se observa sin excepciones en las musicalizaciones del ciclo par de Franco. En las producciones de López Capillas y Sumayas todas sobre versículos impares en cambio esta ampliación resulta más bien excepcional lo cual acusa cierto grado de asociación entonces entre ciclo par y doxología con ampliación textural. respecto de los procedimientos canónicos en la doxología la situación se asemeja mientras que en Franco aparece en todas las musicalizaciones pares en López Capillas se da solo en un caso lo cual resulta llamativo dada la célebre afición del compositor por los procedimientos eruditos. En Sumaya la situación es proporcionalmente más significativa. De tres magnificats uno se vale del procedimiento canónico y lo hace con una inventiva singular. Mientras que los de Franco y López Capillas son todos a dos voces el de Sumaya es a tres a intervalos de quinta y cuarta como se ve en la rúbrica en pantalla. En lo que respecta al material del sujeto de imitación la solución del joven maestro está a medio camino de la de sus antecesores. Franco había usado en todos los casos un canto firmus estricto como sujeto de ese canon. En el otro extremo López Capilla había recurrido a la libre invención. Sumaya concilia ambas opciones. Varios fragmentos del tono se ilvanan con un perfil rítmicamente definido y algunas transformaciones para dar lugar al sujeto de imitación como evidencian las correspondencias señaladas en el ejemplo. Así en la elección de su material canónico Sumaya se aproxima más a Franco aunque con diferencias. Del estático canto firmus pasa a una dinámica reelaboración particular. Industriosas tejeduras Hechas estas apreciaciones macro acerquemos la mirada y detengámonos en los versículos et misericordia. Merece una primera mención al respecto de la cuestión de los posibles modelos el hecho de que López Capillas parece figurarse aquí como una referencia para Sumaya. En principio esto puede extraerse de una comparación de los registros privilegiados en la reducción textural. Mientras que para Sus Magnificats Franco tendía a ponderar el trío agudo con omisión del bajo López Capillas prefiere la sonoridad más oscura de las voces graves y Sumaya lo sigue sin excepciones. Sin embargo no es tanto por la cuestión de los modelos que este versículo resulta interesante. Sherón instaba a que en estos versetes de textura reducida los compositores dispusieran la tejedura de la composición hermoso y para la época singular significante con mayor industria y mayor artificio que otros puntos de la obra. López Capilla y Sumaya siguen esta iniciativa y en esta empresa dan lugar a algunas de sus más idiosincráticas propuestas articulando la libre invención de los materiales otro rasgo convencional para el versete según Sargent ambos compositores experimentan a múltiples niveles armónico sintáctico textural expresivo algunos de los cuales podríamos desarrollar en la sección de preguntas. Específicamente el joven Manuel aprovecha este marco más flexible para dar lugar a una concepción textural novedosa en el marco del género. Mientras los Edmisericordia de Franco y de López Capilla compartían un mismo tipo de textura más renacentista con tres voces de equivalía de jerarquía equivalente en los tres magníficos de Sumaya se observa como marca distintiva tras un obligado comienzo inminativo una polarización de la textura. Aún dentro del conjunto de voces graves privilegiados el compositor se encarga de proponer un trío en clave más barroca con dos melismáticas voces superiores que contrastan con un plano grave más estático. El estilo melódico de las voces superiores alterna entre el perfil ondulado y equilibrado rítmicamente definido del contrapunto renacentista y precipitaciones melismáticas de pasajes escalísticos en negras en los que las dos voces tienden a entrecruzarse dando lugar por momentos a un circular intercambio de materiales en el que la espacialidad y el contenido fonético del texto y no el contenido interválico son los que aseguran la cuota de vida de varietas. Escuchamos este fragmento. Como otra conducta afín a procedimientos modernos por momentos se cuelan cadenas de disonancias por ligadura que apuntan a perdón ligadura son retardos que apuntan a la práctica secuencial de los ejercicios departimentos. La carga expresiva es potente y va desde la ilustración de la multiplicación de las generaciones con las iteraciones de aprogeni e introgenies a la representación afectiva del titubiante temor de Dios con fuertes disonancias y un tremulante ondular en el curso melódico en timentibus eu. Escuchamos ahora el fragmento pulpas de de aprogeni y progeni es el de las generaciones pero no es solo el estilo melódico de las voces superiores el que determina la polarización también lo hace el lento ritmo del bajo que sin excepciones pone en juego procedimientos de cantufirmus parcial o cuasitotal en base al tono del cántico por momentos cuando esta voz entona la repercusa del tono el estrato inferior se suspende en prolongadísimos pedales así en esta textura a trío el soporte no es un animado bajo cifrado sino una suerte de arcaica vox principalis que apuntala el curso de las voces agudas pueden trazarse relaciones algunas de probable filiación otras de curiosa resonancia entre este tipo textural y otras técnicas vigentes en los siglos XVII y XVIII en una relación casual el procedimiento apunta a la idea de la perfidia como la que se observa en este ejemplo de Torelli en el contexto español remite a la práctica del llamado contrapunto de concierto a tres sobre bajo que muestra este ejemplo de Lorente ambos constituyen principios de trabajo afines a la práctica de la improvisación con bajos lentos o estáticos intercambio de materiales entre las voces y cierta afinidad además por las iteraciones en función de estas resonancias podría pensarse que al incorporar este tipo de textura en sus magnificas su masa deja entrar elementos de las prácticas musicales periféricas a la verdadera con postura en estilo estricto Geroni había desaconsejado para el magnífico de este tipo de incursión en el estilo del contrapunto improvisado por blancas y negras seguidas sin embargo al ir en contra de esta prescripción su malla da lugar a una solución particular al problema de los tríos solución en la que canto firmus y textura de sonata trío improvisación y composición modernidad y antigüedad se funden en una particular mezcla de regreso en la catedral de méxico la introducción de este tipo textural en los magnificas no parece ser una innovación ex nilo uno de los ejemplos más claros perdón pueden encontrarse ciertos puntapiés para esta configuración en algunos et misericordia de lópez capitas uno de los ejemplos más claros se dan su magnificat tersitone lo escuchemos la similitud es clara nos faltan desde ya contrastes entre las obras de ambos maestros el estilo melódico de lópez capillas es más cercano a los parámetros de la polifonía renacentista y no se da la preeminencia de los extensos pasajes escalísticas en negras que hallamos en su malla el recurso tampoco es tan frecuente en lópez capillas está en tres de ocho magnificas y el canto firmus tiende a presentarse además en una porción menor del verso sin embargo puede plantearse una hipótesis clara de filiación del procedimiento de un compositor a otro aquello que para lópez capillas es un recurso más bien ocasional en la obra de su malla pasará a ser preferencia en paralelo el estilo sigue transformándose y así el contraste entre elementos antiguos y modernos en la misma polifonía se profundiza consideraciones finales por cuestiones por cuestiones de tiempo a lo largo de esta comunicación no hemos podido dedicarnos a varias otras dimensiones que informan la hipótesis de una tradición de composición de magnificas en México limitándonos a los titulares de estas dimensiones podemos verificar nuevamente que su malla no muestra una preferencia unívoca por alguno de los modelos que representarían los maestros que dominaron el género en la Catedral de México en el pasado mientras que Franco se podría figurar como el referente para una implementación más esquemática de procedimientos de canto firmus para la elección de las mensuras para la elaboración del canon a partir del material del tono para los puntos en los cuales plantear las cadencias de mediación López Capilla podría verse como la figura influyente para dimensiones tales como la organización textural los procedimientos tonales en general y especialmente algunos fundamentos para la organización de ese versículo en trío así diversos elementos de las respuestas que los maestros del pasado supieron dar a las convenciones del género parecen haber sido integradas por su malla en sus composiciones dando lugar en ocasiones a maneras igualmente propias de resolver segmentos particulares como sucede en el caso de los Ed Misericordia quedará pendiente desde luego seguir explorando otros posibles modelos especialmente el repertorio impreso del siglo XVI que formó parte del acervo de la Catedral y otras dimensiones como el plan expresivo general de los Magnificats entre otras por el momento sostendremos como hipótesis la idea de que su malla se muestra como un receptor idiosincrático de las elaboraciones de Franco y de López Capillas así como la inclusión del tono del Magnificat permitía inscribir las composiciones polifónicas en las convenciones del género y situarlas en el tiempo de la acción litúrgica la incorporación de algunos detalles materiales y procedimientos compositivos de sus predecesores podrían haber permitido a su malla inscribir sus aportes al género en una tradición fundada por sus antecesores situándolos en el espacio de la catedral que lo vio crecer muchas gracias muchísimas gracias Lucas excelente tu presentación y muy bien ilustrada vamos a dar ahora lugar a las preguntas que quieran hacer para eso pueden utilizar la herramienta de levantar la mano o poder escribir también en el chat y yo se las voy leyendo a Lucas como prefieran cuando ustedes quieran pueden comenzar con las preguntas comentarios bueno saludos y felicitaciones a ver todavía no tenemos manos levantadas si no yo arranco con las preguntas mientras ustedes las van pensando un trabajo de una densidad particular y de pronto poder pensarlo en el como una como una pregunta bien Adriana levantaste la mano sí no quería ser la primera porque mi pregunta no va a ser de especialista así que Lucas tiene paciencia me pareció muy interesante primero que nada felicitaciones porque una erudición impresionante una exactitud y una minuciosidad y una formulación de la presentación que nos clarifica a todos los que no estamos en el tema me interesaron mucho los versículos de misericordia que es donde vos te detuviste y en ese adelgazamiento de la textura que mencionabas tenés alguna hipótesis esa es una de las preguntas que se me ocurren sobre el porqué de ese adelgazamiento hacia el registro agudo de Franco y hacia el registro grave de Sumaya y López Capilla si esa influencia por ahí del renacimiento que vos mencionabas de tres voces la podés ubicar en alguna de las generaciones franco-flamencas supongo más en las primeras por la densidad de tres voces y después la otra pregunta que se me o la duda que se me ocurría era cuando vos mostrabas ese fragmento de López Capilla y esa voz tenida del bajo yo pensaba más en un órgano triplum sin los modos rítmicos obviamente del medioevo del arz anticua pero veía algo más en ese orden no sé disculpas si la erudición mía está muy pero muy lejana buenísimo muchas gracias por las preguntas bueno de la primera alguna razón para ese desplazamiento en el registro simplemente creo que podría observarse quizás más una cuestión en principio de de cómo el estilo se va configurando de generación en generación y se van adquiriendo quizás gustos particulares en el siglo XVI de hecho es lo más usual en varios ciclos que he estado observando y que trabaja Sargent el autor que citaba es mucho más usual que se privilegie ese trío superior mientras que ya por ejemplo una figura como Eduardo Duarte Lobo más un poco más tardía ya empieza a incluir más la configuración de voces graves y ya vemos que en los compositores que trabajamos ya se ha establecido quizás más como en esta cuestión quizás de la tradición como aquello que se va pasando un poco de generación en generación hay como una especie de transición ahí no sé si son muchos supuestos históricos lo que estoy manejando o una visión de la historia por ahí un poco muy esquemática sobre alguna razón expresiva alguna posibilidad de explicación expresiva todavía tengo que profundizar en ese en ese plano de la investigación de hecho en su estudio Sargent es muy interesante el capítulo de las texturas porque plantea que no solamente digamos más allá de la cuestión más o menos convencional de que hay ciertos versículos que se privilegian para las reducciones texturales dependiendo del tono tiene distintas connotaciones ¿por qué? porque el Magnificat se canta con una antífona ¿no? un antífona al Magnificat en vísperas y la antífona es del propio o sea corresponde a la fiesta por ejemplo en ese como en ese sentido entonces por ejemplo hay tonos que son más privilegiados de hecho los tonos 1 6 8 son los tonos que más se cantan en fiestas importantes a lo largo del año y por ende en esos tonos los compositores tienden a realizar elaboraciones mayores y dentro de esos tonos por ejemplo el octavo tiene ciertas connotaciones marianas entonces a partir de eso después Arjen va estudiando sutilezas o cuestiones quizás de codificación simbólica en en el en el significado que de algún modo en los ciclos en los ciclos de ocho tonos tienen ciertos versículos por ejemplo en misericordia en relación con la fiesta que les podría dar marco o si sería una apropiado ese magnifico para una devoción mariana por ejemplo así que bueno hay creo un mundo hay expresivo y simbólico en esos versículos que da para para seguir profundizando el estudio pero mi investigación no ha llegado todavía a ese punto luego no recuerdo bien cuál era la segunda pregunta no llegué a anotarla respecto de la era la de las generaciones franco-flamencas el género del magnificat se establece más como un género de composición en ciclos octotonorum posteriormente por ejemplo desde ahí hay algunos magnificats contados no son un género como convencionalmente establecido y por ende todavía no están tan cifradas estas cuestiones de en qué versículos se hacen las reducciones texturales cómo se hacen Sargent explica que todo esto se codifica más hacia la generación de morales o sea que sería posterior en línea general y respecto de la cuestión del organum bueno hay me parece que hay que considerar cómo cómo están mediando ahí históricamente las musicalizaciones en las que el género se consolida en el renacimiento donde no se observan estos procedimientos de un bajo estático las tres voces tienden a tener una jerarquía equivalente entonces por eso en algún momento digo ahí que es como como una una arcaica box principal si bien a partir de si yo quiero hacer una lectura eucrónica la puedo hacer a partir de esto que mostraba por ejemplo de la práctica del contrapunto improvisado que bueno es un terreno que no muy poco explorado y la influencia de ese de esa práctica de la improvisación polifónica que era totalmente corriente y que formaba parte del entrenamiento básico de los músicos su influencia en la composición no ha sido tan abordada creo que por ahí se puede se puede interpretar esta cuestión de los bajos más detenidos pero bueno si nos pusiésemos un poco más poéticos pensar en Didi Uberman y toda su noción del anacronismo ¿no? ¿cómo ahí sobrevive ese pasado del órgano quizás del órgano melismático y reaparece en estos en estos magníficas si bien históricamente como es muy poco probable que Sumaya haya conocido el órgano medieval creo que imposible de hecho los tratados en general se remiten como referencias como modelos como ejemplos hasta figuras del siglo XV antes no así que pero bueno interesante pensarlo muy estimulante muchas gracias por tu pregunta Adriana espero haber respondido muchas gracias a vos por tomarte tanto tiempo en responderla vamos a vamos a seguir hay varias preguntas Lucas a lo mejor acotar un poquito las respuestas para para tener tiempo de responder a todos Leonardo por favor lo mío se refería a lo que Lucas empezó a hablar recién saliendo de lo técnico que me parece que estuvo excelentemente presentado si podés dar dos palabras de reflexión sobre la la idea de qué significa esta idea de tradición y esta idea de anacronismo a lo mejor pensado en términos incluso mucho más actuales digamos en relación con prácticas como el llamado neoclasicismo con prácticas como el rescate de la música antigua hoy como como empezás a ubicar esto que estás estudiando vos si ya lo has pensado un poquito bueno gracias Leo bueno la cuestión de la tradición no todavía no la he explorado mucho conceptualmente recién en estos días así como como con una fuente de adorno que quizás me ayude a pensar esto en principio surgió más que nada la idea de plantear la tradición en base a estos rasgos que se que hacen a las maneras personales de resolver las convenciones simplemente como una heurística como una manera de resolver este problema de que voy a estudiar cuestiones de permanencia en un género que es altamente convencional donde hay muchísima permanencia de muchos aspectos entonces ahí digamos aparece un poco esta idea de tradición más como aquello acotando la mirada al caso de México como aquello que puede haber operado concretamente como una referencia directa para su maya más allá de la difusión de las convenciones del género y bueno y respecto del problema del anacronismo y demás me parece que bueno se pueden siempre plantear muchas muchas relaciones con la cuestión de la recuperación de la música antigua en el sentido de que la recuperación de la música antigua es no escapa al anacronismo no es anacrónicamente productiva pero bueno ahí me gusta mucho una idea que tanto vos planteas en el artículo de música antigua y autenticidad como Florence Trefus plantea en early music defended against its devotees que es que se da en esta recuperación del pasado siempre una interacción hermenéutica entre presente y pasado que hace que ese pasado el intento de restauración de ese pasado termine modificando la percepción que tenemos de las cosas en el presente por así decirlo y bueno y en el estil antico esto es me parece que es bastante bastante fuerte y creo que Didi Guberman ahí nos da un marco muy claro para pensar el estil antico como un objeto me gusta pensarlo más como un dispositivo anacrónico en sí mismo el hecho de recuperar técnicas antiquísimas recuperar procedimientos del pasado remoto e intencionalmente ponerlos a jugar en un marco siempre renovado y creo que esto en el caso de Sumayas es aún quizás más fuerte todavía me queda un poco por por dilucidar bueno o por indagar en primera instancia si es que en algún momento de estos 300 años de composición polifónica en México se da la inflexión hacia pensar en un verdadero estil antico no recuerdo el nombre del autor ahora me van a tener que disculpar una tesis sobre estil antico en Roma que plantea que para que el estil antico sea tal y por por el momento en que se empieza a usar el término y demás tiene que haber una una intencionalidad hispericista por parte de los compositores y hay algunos indicios me parece en Sumayas que ya nos nos permiten señalar que ya no está pensando en una continuidad con la tradición del renacimiento como si me parece que pasa más en López Capillas sino que ya está pensando en estoy volviendo a tomar algo que de pronto en algún momento se perdió o se interrumpió y bueno y al hacerlo de todos modos sigue poniendo en juego en su manera de resolver el estilo cuestiones que tienen que ver con los sistemas tonales en uso en ese momento bueno esta cuestión de las texturas la concepción vocal la concepción de las texturas en general es bastante tiene algunos puntos que se separan bastante de lo que es la polifonía renacentista así que bueno me parece que es como muy productivo no, no, no simplemente porque tengo que cumplir con mi maldito error de moderadora y hay varias preguntas y tenemos una ponencia más y nos queremos quedar en el café pero no sé si nos vamos a poder así que vamos a escuchar la pregunta de Marisa y seguiremos hablando de estas supervivencias cortito cortito tenés que apagar porque si no perdón cosas domésticas cortito cortito te pusiste a mirar las plantillas de la conformación de la capilla porque esto de que elijan siempre las voces agudas hay como una tradición en las fuentes que siempre se quejan de que no hay bajos de que no hay voces graves entonces si se me acaba de ocurrir que por ahí esta razón esta elección tiene que ver con una situación concreta de que de que no tenían las voces graves entonces por ahí estaría bueno revisar eso porque me empezó a sonar ahora esta idea de que de que siempre está esa queja de que no había bajos y la mayoría de las composiciones por ejemplo en chiquitos la mayoría son para voces agudas siempre dos voces agudas una y medias y hasta tenores pero bajos por ejemplo siempre faltan nada más no hace falta ni que me respondan lo dejamos a Dani no una limita no más me quedo con la inquietud para revisar si puede haber algo de eso pero de todos modos es paradójico porque acá se está privilegiando el trío grave lo cual de todos modos no es un problema porque el bajón asume la función del bajo digamos aunque el bajo se componga con texto esto es comunicación personal con Leonardo Aiman aunque el bajo se componga con texto y de hecho en general puede cantar mejor el texto que los instrumentos que las otras voces perdón lo usual es que lo toque el bajón así que sí para el tiempo sumada por lo que recuerdo tendría que volver a consultar las plantillas sí el número de bajos no sé si no es cero pero claro yo lo yo lo pensé enseguida cuando cuando empezaste a hablar de los tríos digo habría que cruzarlo con eso y con la aparición de esta elección en otros géneros ¿no? a lo mejor también de todos modos es extraño porque las las otras las obras que son a cuatro bueno los versículos que son a cuatro o la soprano hace cosas muy de soprano entonces no no es que que se podría pensar que esas voces no estuviesen bien vamos a cerrar con la pregunta de Daniela Labán ahora para poder dar lugar a la siguiente ponencia y nos quedamos charlando lo que haga falta Daniel por favor hola ¿qué tal? muchas gracias una cosa comentario súper súper corto por ahí más en relación a lo que se discutió después que a la la ponencia pensando en esto de la supervivencia bueno todo este este problema de anacronismo que que decías bueno por ahí es difícil en vista de que no conocían la música medieval el organum de previo al siglo XV perdón por ahí yo de esto no manejo mucho pero como una intuición y como por decir che en una de esas para investigar investiguemos juntos porque también me interesa hay por ahí Didi Werman viste que es como bueno el que recupera esta tradición de anacronismos hoy pero que viene de mucho tiempo antes de Nietzsche por lo menos y Navi Barburg cuando cuando analiza por ejemplo la melancolía de Durero un poco me parece a mí que la propuesta es que hay ciertas cosas en la historia del arte esas supervivencias que son cuasi antropológicas que van más allá de una tradición técnica tratadista de voy enseñando maestros sino que están como como una especie de inconsciente cultural cuasi entonces por ahí no importa si acceden o no acceden está sedimentado en los modos de musicar tradicionales más allá eso más allá de de la directa relación nada solamente ese comentario como decir por ahí se puede chusmear por ahí en esa y también porque por ahí las épocas las épocas que le interesan a Navi Barburg por ahí están más cerca bueno nada él trabajaba más que nada del conocimiento pero bueno está está un poco un poco por ahí es como el psicoanálisis hecho historia del arte pero pero que que nada eso por ahí pero yo también estuve como chusmeando después fui para otro lado pero pero me gustó un poco toda esta discusión que se armó me dieron ganas de volver a leer ahora básicamente así que eso nada buenísimo Dani mil muchas gracias sí yo por ahora como que que he venido un poco pensando en esto para un trabajo que tuve que hacer del seminario de historiografía que dio Clarisa como que todavía lo estoy manteniendo como en camino medio paralelos la idea de usar un enfoque que más la eucronía y de por otro lado aprovechar como la la fecundidad del anacrónico así que bueno me quedo con por esa inquietud para seguir pensando esta cuestión esta cuestión de que sí quizás refiere a a una cuestión más antropológica a una cierta vivencia de alguna fórmula de patos o de algo de eso que se que se conjure cuando aparece ese tipo de configuración musical esa manera de musical me encantó eso eso me lo voy a notar para para seguir pensándolo así que bueno mil mil gracias y bueno lo seguimos charlando para no no quitar tiempo a los colegas muchísimas gracias lucas este por ahí por el lado de rancier también meterse con el anacronismo y eso ya 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 sí no no olvidarse y la fructífera del anacronismo en Didi Goberman vamos a continuar entonces sé que da lugar para muchísima más conversación pero bueno la seguiremos en los espacios en los que vayamos pudiendo muchas gracias a los que hicieron las preguntas bueno les agradezco muchísimo lamento ser quien tiene que decirles que el tiempo se nos ha terminado y que los esperamos en la próxima en las próximas mesas que siguen como hicieron mis compañeros y compañeras moderadores ahora tenemos sesiones paralelas la 13 y la 14 géneros musicales y políticas en la música popular y cuerpo femenino sobre el escenario cada uno de ustedes puede ir eligiendo a donde a donde se se ubica para escuchar les agradecemos muchísimo a todos por haber sido tan tan amables y nos vemos enseguida gracias